Gracias por estar con nosotros luego de varias enmiendas hechas al proyecto de reforma fiscal. Al parecer los legisladores oficialistas se prestan a buscar su aprobación, pero los legisladores de la oposición se mantienen firmes en su rechazo. Teresa Chapman nos tiene la historia. El proyecto de reforma fiscal será declarado de urgencia para ser conocido en dos lecturas consecutivas. Según informó el presidente de la Comisión Bicameral que conoce esa pieza. De acuerdo al senador oficialista, el presidente de la Comisión de Hacienda, Tommy Galán, este proyecto fue consensuado en varios puntos y se acordó la eliminación del artículo que graba los sectores inmobiliario y el telecable. Se estableció el aumento de un 27% sobre la renta a las empresas y no a personas físicas y aumentar de 30 a 35 mil pesos los impuestos anuales a las bancas de loterías, así como el aumento al monto para aperturar un nuevo local. En sustitución de él se estableció el 2.5 a las ventas brutas de la zona franja en el mercado local. Fue eliminado también el tema del telecable, que planteaba un selectivo de un 10% y de igual manera en este caso no va a ser establecido, o sea, fue eliminado, ni modificado, ni eliminado. También fueron tomadas propuestas planteadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Tiene mucha posibilidad de que eso se haga, por lo menos liberando los retiros entre 10 o 20 mil pesos. Todavía por ahí anda la cosa aquí. De su lado, los legisladores del Partido Revolucionario Dominicano, en la Cámara Baja, dicen que a pesar de estos acuerdos mantiene su posición de no votar por el proyecto. Indudablemente que la posición del PRD sigue siendo la misma sobre el paquetazo fiscal, porque reforma no es ninguna, es un paquetazo. Los empresarios y otros sectores, los que están lógicamente entre Guatemala y Guatepeor, se están yendo por uno de los dos, pero no es que están de acuerdo tampoco. En tanto que el único senador opositor, amable Aristi Castro, adelanta que tampoco levantará su mano. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Mientras tanto, organizaciones populares y sindicales anunciaron este jueves que realizarán una Asamblea Nacional el próximo 19 de este mes, en rechazo al paquete de medidas impositivas sometidas por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Indicaron que en la actualidad la población no aguanta más impuestos, por lo que determinarán en esa Asamblea las acciones que realizarán en contra del gobierno. Esa Asamblea Nacional, en la que converge el más amplio alcohíri de organizaciones sociales del país, tiene como objetivo fundamental discutir lo que van a ser las propuestas del movimiento social a lo que son las problemáticas que está viviendo el pueblo dominicano. El vicepresidente Rafael Alburquerque anunció este jueves que unos 42 mil hogares están suspendidos del programa de la tarjeta Solidaridad por incumplir con los requisitos que demanda el programa. Francis Zavala nos amplía. Este jueves el Gabinete Social de la Presidencia se reunió a puerta cerrada con los sectores de Educación y Salud para coordinar mecanismos para eficientizar el cumplimiento de los beneficiarios con el programa de tarjeta Solidaridad. El de poder controlar las prestaciones de servicios médicos en las unidades de atención primaria para la vacunación de niños y niñas entre 0 y 5 años, para el control de las mujeres embarazadas, para la prevención de enfermedades en las personas adultas mayores. El vicepresidente Rafael Alburquerque señaló que debido a que los beneficiarios no están cumpliendo con las reglas de mandar a la escuela y a los centros de salud a sus hijos, fueron suspendidos del programa hasta nuevo aviso. 42.000 hogares que por no cumplimiento de las corresponsabilidades tienen suspendida la tarjeta. Se le están mandando comunicaciones que se llaman comunicaciones de apercibimiento señalándole la causa de suspensión, el dinero no lo pierden, se les guarda, pero ellos tienen que cumplir, no solamente con matriculación, sino con la asistencia escolar de tener un 85% de asistencia. Según Alburquerque, el programa de tarjeta Solidaridad cuenta con unas 530 familias, de las cuales 42.000 fueron suspendidas por no cumplir con las reglas establecidas para poder obtener los beneficios del programa. Por otro lado, el vicemandatario defendió los viajes del presidente Leónel Fernández. Tras considerar que son beneficiosos para la nación. Y confirmó que el mandatario y también presidente del PLD votará en el proceso interno de esta organización este 26 del presente mes. Francis Zavala, Noticias Telemicro. En el caso del presunto narcotraficante boricua José David Figuero Agosto, la imputada Mary Peláez pidió al tribunal ser juzgada por tráfico internacional de drogas y separada de la acusación por lavado de activos. Rosán Nizapata nos explica desde el Palacio de Justicia los detalles. Adelante. Saludos, buenas tardes. El supuesto brazo operativo de José David Figuero Agosto pide a la Fiscalía del Distrito una exhaustiva investigación en su contra por tráfico internacional de drogas. El pedimento de la acusada Mary Peláez se produce luego que una testigo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses revelara el supuesto hallazgo de trazas de cocaína en la residencia de Arroyondo. Que esta señora o es el brazo financiero del narcotráfico encabezado por el señor Figuero Agosto, que volvemos a repetir, no fue sometido ni siquiera por un tabaco de marihuana en este país, pero ahora quieren buscar y guisar donde no hay. O esta señora es una narcotraficante, ya que lo que se ha querido aquí establecer, que en la casa legítima de su propiedad encontraron rasgo de cocaína, para mañana venía a decir que una catacumba estaba llena de cocaína, pero en la casa de quién? En la casa de ella. Entonces, si es en la casa de su propiedad, esta señora no es más que una narcotraficante. Entonces, hacer una narcotraficante no puede ser siguiendo juzgada en este proceso. Y es que, de acuerdo a Ingrid Hidalgo, quien asume la defensa de Mary Peláez, junto a José Rafael Ariza y Freddy Mateo, la procesada no puede autoencubrirse, o es narcotraficante o lavadora de activos. Transfirió, adquirió, ocultó, utilizó, usufructuó, bienes cuyos orígenes provienen de actividades delictivas y que, además, ella tampoco puede demostrar el origen ilícito de lo mismo. La implicada pidió, además, al Ministerio Público investigar a otras personas que todavía no han sido identificadas, pero que están involucradas en la red de lavado. Queda pendiente la reproducción de un CD que contiene una supuesta conversación telefónica entre Mary Peláez, Luis Eduardo Duluc y Figueroa Agosto. Es todo por el momento. Desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, regreso con ustedes al CD Noticias. Muchas gracias, compañera, por siempre mantenernos informados sobre este caso. Al Ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Asunto. Aguas contaminadas en la vía pública. Estimado Ministro, en las inmediaciones de la Iglesia Las Mercedes en la calle que lleva ese mismo nombre, esquina José Reyes de la zona colonial, hay unos filtrantes que están tapados y provocan la acumulación de aguas contaminadas en toda esa área, lo que tiene a sus residentes en estado de desesperación. Los moradores de esta barriada temen que se expanda un brote de enfermedades por causa de estas aguas residuales y piden que se repare cuanto antes el alcantarillado, el cual está tapado y cuando llueve la basura penetra en este y provoca inconvenientes. Una plaga de mosquitos se ha diseminado en toda el área además del hedor que emanan estas aguas, tienden desesperados a los moradores de la zona colonial que piden una pronta solución a la problemática. Atentamente, Noticias Telemicro. Nosotras vamos a la pausa, pero cuando regresemos, Rafaelina, más casos de cólera en el país. Sigue azotando esta enfermedad.